Analizar la problemática ligada a la epidemia de Zika, Dengue y Chikungunya es el objetivo fundamental de la realización del primer encuentro centroamericano de especialistas del área de la salud, actividad que se desarrollará en Ciudad Universitaria el próximo mes de mayo. Efectivamente nos hemos organizado entre el señor viceministro de salud pública, el doctor Francis Contreras, la facultad de ciencias médicas y la embajada de Francia y el instituto francés de América Central para organizar durante la primera semana de mayo el encuentro centroamericano donde se empieza a evaluar la problemática ligada a la epidemia del Zika, así mismo como las epidemias precedentes de Dengue y Chikungunya y en el cual trataremos temas relevantes con actores de las diferentes universidades centroamericanas que forman parte del Zika, así mismo los representantes de las secretarías de salud y representantes del Instituto Sanofi Pasteur de Francia con el objeto de evaluar diferentes temas ligados a esta epidemia. Juntar esfuerzos y combatir a la Edesa Egipti es la visión central de dicha actividad, en la cual se abordarán temas como la prevención y manejo de epidemias, el cambio climático, las enfermedades de transmisión vectorial, manifestaciones clínicas y sus consecuencias, entre otras. Un evento internacional, un simposio donde discutamos temas como el Zika y los retos que representan para Honduras y todo el continente americano, así como las lecciones aprendidas que nos han dejado y los retos que seguimos teniendo con las enfermedades de transmisión vectorial que es Dengue y Chikungunya, que ya están en el continente americano y que vinieron para quedarse y todo el impacto que tiene en la sociedad, no solamente un impacto en los sistemas de salud, sino que también un impacto en las familias, en los sistemas económicos de los países, en el cambio de cultura y en el cambio de los hábitos que deben tener estas enfermedades en nuestros países. Y, por supuesto, la exploración científica. Sí, la idea es tener el público y los participantes lo más amplios posibles y, sobre todo, todas las partes involucradas en la reflexión científica sobre una enfermedad y la respuesta en la política de salud pública, porque nuestro interés es realizar un evento, un encuentro que permita facilitar y acompañar los esfuerzos de salud pública y de protección de la población en los países de Centroamérica y en Honduras particularmente. Entonces, sí, los actores serían tanto académicos, políticos, institucionales de aquí de Honduras, de Centroamérica y de Francia, por supuesto, porque, por suerte o mala suerte, también tuvimos varias experiencias con el dengue, chikungunya y zika en nuestros territorios ultramarinos. No cabe duda que los distintos actores regionales que se congreguen en este importante evento lo harán por un mismo interés. Compartir información, generar un análisis reflexivo sobre la misma, propiciar nuevas investigaciones, pero además tomar decisiones precisas, mismas que vayan encaminadas a hacer frente a la EDSA Egipti responsable de transmitir zika, dengue y chikungunya. El encuentro centroamericano que reunirá especialistas de las distintas áreas de la salud para discutir lo que es el tema del zika, dengue y chikungunya. La actividad está programada para el 5 y 6 de mayo próximo. Desde Ciudad Universitaria, les informó Laura Noelia Díaz.